Muy bien chicos, esta misión es bastante desesperante, ¿vale? Y sobre todo si no tenéis el armamento adecuado. Yo recomiendo fuertemente que os hagáis con una escopeta la más fuerte que tengáis de todas las que salgan en desarrollo. Y bueno, lo que más fuerte tengáis. O sea, si podéis un lanzamisiles, un lanzagranadas, lo primero que os os ponga. Pero mucho cuidado con los quick time events que salgan, ¿vale? Hay que intentar no fallar ninguno porque te pueden cargar la partida. Y constantemente no dejes de moverte de ninguna manera porque empezarán a atacarte de cualquier forma que te engan. Ya sean disparándote, ya sean clavándote el super machetazo que tienen encima. Y mucha paciencia, mucha fuerza porque es lo único que te va a salvar de aquí. Porque los enemigos son bastante fuertes y no somos tan fuerte nosotros. Así que mi recomendación es hacer una escopeta buena. No pares de moverte. No falles el quick time event típico que sale a la vez que sacan el machete. Y cuando se intentan recuperar con el escudo, quitárselo lo antes posible y no darle ningún tipo de trello. Si hacemos eso, no habrá ningún problema. Poco o nada, acabaré con los enemigos. Y nada, ya volvemos al helicóptero y prácticamente habrá terminado la misión.